¿Qué es el bienestar físico? Está el bienestar profesional, que es la satisfacción que uno obtiene en la profesión más allá del sueldo, sino por la realización de lo que está haciendo. Y un tipo de bienestar es el bienestar emocional. También denominado bienestar subjetivo, a veces. Y que dentro de este concepto hay distintos matices. Distintos matices que permitan que entroque solamente la terminología para tomar conciencia de lo complejo del bienestar, de lo complejo de las emociones. Dentro del bienestar emocional, hoy en día se distingue entre bienestar psicológico, bienestar hedónico, bienestar eutemónico, bienestar subjetivo. Subjetivo, por poner algunos ejemplos que son matices. Matices, pero que todos ellos, para ver alguna distinción, el bienestar hedónico es el que obtenemos a través de los sentidos. Ya sea escuchando música, ya sea escuchando música, ya sea comiendo o mirando algo que no les gusta. Y el bienestar hedónico es el que se obtiene a través del ejercicio del talento y de la virtud. Y curiosamente, cuando uno se implica en hacer algo en favor de otras personas, puede obtener una satisfacción personal que va mucho más allá de lo que nos podríamos imaginar. Y las investigaciones científicas han demostrado esto. Y esto da una pista sobre cómo educarnos en las emociones. ¿Realmente qué cualidades ganamos nosotros al educar nuestras emociones? Es decir, ¿qué provecho va a traer para alguien el educarse emocionalmente? ¿Esto tiene un cambio en cuanto a sus conductas cotidianas? ¿Esto tiene un cambio hacia su calidad de vida? Más o menos, ¿cuáles son los beneficios que conseguimos nosotros al educar las emociones? Los beneficios son múltiples, como han puesto de manifiesto investigaciones científicas sobre el tema. A título de ejemplo, puedo señalar que la persona que es capaz de dar nuevas emociones, esto la pone en situación de mantener relaciones con otras personas de forma más satisfactoria. Tiene una incidencia también en el rendimiento académico, porque el rendimiento académico muchas veces está en relación con nuestro estado emocional. Si nos presentamos a un examen, a una prueba de selección o cualquier tipo de evaluación con un estado emocional caracterizado por ansiedad y estrés, no estamos en las mejores condiciones para rendir al máximo. ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? Doctor, para ir cerrando un poquito ya esta plática, nos gustaría entonces dirigirle a todas las personas que nos ven por el canal de YouTube, alguna recomendación, cosas accesibles que tanto de niños como jóvenes o incluso los adultos también creo que lo necesitan mucho. ¿Cómo podemos, desde nuestra trinchera, educar emocionalmente? Bien, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que debería estar presente desde la educación maternal, desde el nacimiento, presente a la educación primaria, infantil, primaria, secundaria y a lo largo de toda la vida. Lo que interesa, finalmente, es la regulación de nuestras emociones. Pues, pensemos que estamos recibiendo continuamente estímulos que activan nuestra respuesta emocional. Tenemos una inercia desde la filogénesis en estar muy al tanto, muy, diríamos, vigilantes de cualquier cosa que nos puede afectar. Y cuando alguna cosa nos afecta, lo habitual es que se active la respuesta del sistema nervioso simpático, que es la respuesta de emergencia. A lo largo del día, hemos recibido una hiperestimulación del sistema nervioso simpático, que activa nuestra taquicardia, sudoración, tensión. Pensemos que la hipertensión crónica es una de las enfermedades más frecuentes en personas mayores de 50 años, por poner un ejemplo. Por lo tanto, una de las propuestas prácticas es procurar activar el sistema nervioso parasimpático que tiene muchos menos estímulos. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de actividades de interioridad, meditación, relajación, mindfulness, introspección, que nos lleven a poder hacer una digestión tranquila, a hacer consciente nuestro bienestar solamente a partir de la atención plena a la respiración, por ejemplo, y tomar conciencia de nuestro cuerpo desde la tranquilidad, desde la paz interior, que somos capaces de poder comunicar y compartir con otras personas. Esto es fácil de decir, pero requiere un entrenamiento continuo. El entrenamiento emocional es la propuesta que hacemos, que es una práctica continua desde la conciencia y que se van automatizando procesos de regulación de bienestar, en definitiva. Pues ahí lo tienen, queridos seguidores. La educación emocional, al final, es algo que va a traer mucho bienestar a nuestras vidas, como nos comentaba el doctor, y es un proceso. Por eso, a lo mejor algunos están más alejados que otros de la educación emocional. Nunca es tarde para empezar. Si bien necesitamos mucho entrenamiento en la cuestión emocional, ya sea para nosotros mismos y para la sociedad, pues yo creo que hoy es buen día para comenzar a educarnos, para comenzar a interiorizar todas estas emociones, a identificarlas, a tomar conciencia de ellas y seguir todos los pasos de nuestro modelo que nos comentaba el doctor. No sé si quiera algo más que agregar para terminar la entrevista, doctor. Darles las gracias por contribuir a difundir la educación emocional a través de los medios de comunicación. Porque creo que en este momento lo que falta es una sensibilización general del profesorado, de las familias y de la sociedad en general, de la importancia que tiene la educación emocional y las competencias emocionales. Cualquier documento que se ponga al alcance de la ciudadanía, que permita informarse y sensibilizarse, bienvenido sea. Por eso, muchas gracias por contribuir. Le agradezco y seguramente va a haber personas muy interesadas en la educación emocional. A nosotros, dentro del cuerpo académico, no nos gusta triangular la información. No sé si tuviera bien usted proporcionarnos algún correo electrónico para alguna duda, sugerencia, o solamente para darles algún medio para que las personas puedan interesarse más, puedan buscar más información sobre este aspecto. Muy bien, muy bien. El cuerpo académico de cultura y personalidad, a través de su canal de YouTube, les da las gracias. Gracias, doctor Vizcárraga, por estar presente con nosotros el día de hoy. Y no se pierdan la siguiente entrega. Muchas gracias. Muchas gracias.